Pensemos que son siete meses, no fue tanto. No, pensemos que no estás bien. Es igual que siempre. Ahora, te endemoniaste con la chula, mirá que no me cae. No, la chula fue mucho. Te endemoniaste. No, no, no. Vos te mía, eso lo ha pasado. Lo de la chula fue mucho porque en realidad yo me indigné porque vos sabés también, vos no podés ni loca meterte en una casa siete meses sin ver un bebé de dos años. Entonces yo en mi cabeza dije, ella entró para hacerse famosa y vender muebles y le sacó un lugar a otro. Esa es la enemiga de Nazarena, ¿no? Sí, sí, se quedó en el olvido. Pero por ahí no es válido que quiera promocionar su coso y ganar guita. No, porque está sacando el lugar a otro. No, ¿por qué? No, porque cada una entró por algo. ¿Vos quién sos para decidir por qué entra la gente? Ahora, la de los muebles ya no me importa. Te amo. O ya pasó, pero Seferino te dijo misógina. Un horror, un horror. Es grave. Vos también decías cosas sorprendidas. Pero a él nunca le dije nada. Una vez sola dije, los hombres son de manual y fue como que tiré una bomba. Pero no, él dice que vos lo criticabas en Twitter, ¿puede ser? ¿Yo, él? Eso dijo él. No, ni... Perdón. No, nunca hablé mal de Seferino. Nunca. Por eso me sorprendió el ensañamiento que yo diciendo, no te lo voy a permitir. Sos misóginas. Aparte de una mina más lejos de la misóginia que yo creo que pocas. ¿Pero por qué cosa en particular te dijo que eras misóginas? ¿Pasó algo? No, por la pelea con Sol Pérez y con Laura Umpal. Fue antes lo de Seferino. Porque yo dije, que tampoco lo dije como mal, le dije a Florencia que siendo tan bella, tan bonita, que ya tenía como... Yo lo que quise decir es que ya tenía como un montón ganado. Porque en la tele gusta la gente linda. Sí, claro. No, obvio. Pero yo lo dije bien como diciendo, entre comerte un plato de una comida riquísima, de comerte un plato de arroz vas a tener una comida riquísima, entre ver un pasaje hermoso y ver, no sé, el riachuelo todo sucio, vas a querer ver un pasaje hermoso. En ese sentido, ¿no? Porque la veces había que... No sé, no sé. Me parece que si dijiste eso, misoginia no es la palabra correcta. Bueno, eso es lo... Sería... La peor que me mandé ahí, perdón, otra vez, fue esa. Ahora, Juliana, lo que yo no entendí es cómo llegaste a llorar por furia. ¿Qué? Furia me cambió la vida, llanto. Ese fue terrible. Ya está, que se la lleve el plato volador de vuelta y listo. Es un montón. El contexto es... Explícame. El contexto es... Yo soy la madre de cuatro niños, de los tres son chiquitos. Entonces, yo, ¿para qué los tuve? Para ir a salir a patear la pelota, a llevarla a andar de bicicleta, todo. En el momento en que me rompo el tobillo, yo estaba del sillón a la cama, de la cama al sillón porque no podía pisar. Andaba con un carrito, una tristeza. ¿Hace cuánto te rompiste el tobillo? ¿Cómo? ¿Hace cuánto te rompiste el tobillo? Y ya van tres meses. Ajá. No estoy sacando cuenta de la emoción. No, sí, sí. Realmente me acompañaron un montón y me encariñé con la flaca porque me siento muy identificada en un montón de cosas. Sí, yo soy igual, así, loquito, como ella. No, a ver, yo si no hubiese tenido la contención de mis padres que me... No, estabas pelada ahí adentro de la casa. Sería ella y ella estaría presa. Estarías rapada ahí adentro gritándole al chino y pateando al perro y todo. Lo bueno es que lo asumís. Yo lo digo porque si no fueran mis viejos, yo vivía con mis papás hasta los 30. Sí. Mis papás me ponían, esto no, 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 ni se te ocurra. Y me lo hacían de una manera que yo decía, bueno, esto debe ser terrible, si yo lo digo, lo hago. Entonces como que me tenían un poco contenida. Y yo creo que si no hubiese tenido esa compañía de mis viejos, yo hubiese sido igual que ella. Y pensás que ella no tuvo esa contención. Qué fuerte lo que decís. Chicos, yo con lo que me pasó con Polino, está claro que... Es verdad. Tenés mal carácter. No, soy impensiva. Es verdad, agresiva. Esa es una reacción. Sos golpeadora nada más. Fui a ir a 24 por 24. Sí, sos agresivo. Sí, sí. Pero vos podés tener una reacción. Todo el mundo a lo largo de su vida puede tener una, doce episodios. Todos, pero lo de Furia es 24 por 24. Sí, era muy, muy, muy de corrido lo de Furia, era un poco excesivo. Claro, mira, lo estoy de hecho. Bueno, pero ella dice que la familia funcionaba como contención. Ahora, ¿puedo ir un poquito más atrás? Sí. Voy un poquito más atrás. ¿Por qué dijiste siempre que Nazareno te hacía la vida imposible en el teatro? Bueno, que lo diga ella. No, no, vos decías que ella te volvía loco. Porque lo contó ella, yo lo dije porque ella lo había contado antes. Porque vos eras una soreta, primero. Nunca fuiste muy amorosa. Nunca fuiste muy amorosa. Pero si empezamos... Ahí mismo lo estás diciendo lo de... Pará, aparte te acabas. Mirá, para, para que se espante, Janina. Sí, lo acabas de confesar. Que era difícil. Pero lo acabas de confesar. Acabas de reconocer que sos furia. Ya una. Con ella yo sabía que me tenía que llevar bien. Así que... O era la jefa. Nos íbamos tomando mate a ver el ensayo de Natana Jair. Vos eras la Janina de Lam ahí. Nos íbamos a la puerta... Pero pará, Elena, tenía que ver, tenía que ver la guerrita o la interna entre ustedes. Con que vos venías... No, no, te pregunto vos. Porque vos eras... Yo te lo digo. Te lo digo claramente. Porque venía del Team Flor. Ella siempre fue Team Flor. Y tomaba partido. Y era una conchuga. Y tenía actitud. No quiero. No quiero. No quiero. Cuando yo fui a reemplazar a Florencia... No, de verdad. Cuando yo fui a reemplazar a Florencia... No, dijo... Con Mariano me dió. ¿Qué es curioso? ¿No sabés? Era muy difícil porque... ¿Te hacías la vida negra? No, no sé. Pará. No escuché. Florencia se quedó en Chile. En un avión. Y yo tuve que ir a reemplazar el champagne al Tabariz. Yo ya estaba casada ahí. Sí, no sé. ¿Qué tenía que ver? No. ¿Qué? Ahí no tuve nada que ver. Pero el champagne te fuera. Mi champagne fue de girar acá por Buenos Aires. ¿Nunca estuviste con ella? No, yo no estaba con Chile. ¿Qué Chile? Florencia fue a hacer el champagne al Chile. No, Florencia se fue a Chile. Se quedó en Chile y no le salió el avión. Y yo reemplacé a Florencia en el champagne porque hacíamos el mismo personaje. ¿Y yo estaba? Sí, quién. Ni te acordás. Me la hiciste parir como buena soleta. ¡No, vení! Y ahí dije, te odio. Pero a ver, pará. Desarrollemos, me la hiciste parir. ¿Qué no te decía la letra? No, es que vos cuando vas a dar un pie. Acabás de decir que era como a Curia. Dejen hablar. Cuando vos vas a ser un toro, ellos tenían acostumbrado a Florian. Florencia, que no era el mismo champagne que yo. Yo tiraba más la letra. Florencia jugaba más a la improvisación. Entonces, de repente, no tiraba algo que decía Florencia que yo no lo hacía. Ayudame. Pero yo no tenía escena con Florencia. Yo tenía escena con Yurica, con Vanucci. Tu actitud fue chota. Me tira. No te lean, ¿eh? ¿Verdad? Y después de eso, Vaga, no somos santas. Vaga, no somos santas. Y yo siendo una chota. Esto es al revés. Por eso yo no quería... A ver, para... A ver, para... Versión Elena. Bueno, era mi percepción. Quiero escucharla, Elena. Loca, yo nunca fui chota con vos. Estás loca. No siempre fuiste chota. Lo acabás de decir, sos furia, querida. Y ahora me querés vender que sos bambi. Sos furia, boluda. No, capaz que no te dabas cuenta. Yo no acuerdo de este episodio. Sí. Obviamente te ignoro. Sí. Pero no invierto más que... No invierto más que ignorarte. No es que me tomo el trabajo de hacértela pasar mal. Vos sí. Yo te la devolví. No invierto más a gente para que te dejan aplaudir a vos y a buchear a mí. Porque vos eras una chota que hasta termine... No invierto tiempo, imagínate que mucho menos iba a invertir un peso. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En la guerra todo vale. Yo te iba a hacer concha. Vos te ibas a hacer concha a mí. Yo te iba a hacer concha. Tienes una actitud con vos, boluda. Claro. Me hacías, me confrontabas con Gerardo. Tenías una actitud que hasta el día que estrenamos... Yo renuncié. No somos antiguos. Yo sí, había. Canta esto. Renuncié porque Gerardo, para ponerte contenta a vos, me recontraputión en ese año. Me puse a llorar. Me dijo, puteame. Y dije, yo no te voy a putear. Puteame. Ensayo, Gerardo. Porque vos te habías encajetado que no tenías tantas piedras como yo. Y eso no te había gustado. Entonces Gerardo te dijo, andá y salí, fíjate quién... Mirá, eso es un invento que inventaste vos hace muchos años y te lo creíste y lo sostuviste. Yo, mi... Vos eras re competitiva y me parece bárbaro. Pero estás loca. Me parece bárbaro porque a vos Gerardo te había dado un segundo lugar. A mí mientras me pongan la guita, me traían a... En ese momento sí te importaba. Vanucci, que no la conocía a nadie. Me decían, el papel de Yalpan, que era el protagonista. Digo, bueno, ponen yo a Vanucci y la pusieron en ella. Gerardo, a mí vos me ponés la plata. Sí. No hay ningún problema. Eso es. No está la guita. Yo tengo otras ofertas. Sí, sí, sí. Yo también siempre trabajé por plata. Nunca fue mi... Sí, pero eras conchuda. ¡No! No, te repito, a ver. No lo eras, no lo eras, era lo que yo percibía. Pará, ¿por qué no contaste? Era lo que me hacían ustedes cuatro, cinco, no sé cuántas jeguas eras en esto. ¿Cómo era? No somos santas. No somos santas. Pero no te llama la atención que seas negra. Pará. Ah, cuadrito. ¿Por qué? ¿Qué te hacía? Hasta el camarín inundado tú una vez. ¿Qué te inundaron el camarín? Tremendo. Me rompieron la puerta. Me inundaron el camarín. No te puedo creer. Esta yegua dijo que yo le pegué una patada a una vestuarista. Mirá, mi vende. La vestuarista. Quedate tranquila que yo nunca voy a decir que eso es verdad. Vos me molestaste primera. Ahí yo te banqué. Y entonces pagué público para que me aplaudan a mí y no a vos. No, Chucky. ¿Nunca tenía para invertirlo? Me invertí en mí. Yo sabía que no tenía que pelearme con Nazarena porque era el acaboso. El acaboso. Esa fue mi última temporada. La que compartí con vos. Me trajiste una suerte. Jódete, Gerardo. Le dije, jódete. Ahí la tenés. Amo esto. Tu nena, tu esto, tu lo otro. Chico, qué desastre. Se llevaban rendidos. Como el culo. Ahora, Gerardo. El día que me enfrenta Gerardo con ella, renuncio bajo llorando por la encarga. Te tuviste que pedir disculpas. No me acuerdo. Ah, bueno, la que faltaba. Y Sofía, ¿qué te hizo, hijo de puta? No me hizo nada. Esa es la tiempo que lo provoca. Bueno, igual. Sofía era peor que todas ustedes. Me fui renunciando a la mañana y me llama Gerardo a mi casa. Ahora, Gerardo. Eliana, vos trabajaste mucho con Gerardo. Tenía debilidad por Flor y por Naza en ese momento. Sí, mucho. Después terminaba los puestazos con las dos. Yo no quería decirte en un momento la más por ella y en otro momento la más por Flor. Por Ediana, le encantaba a Ediana. Sí. Yo, de hecho, yo no quería trabajar con Ediana. Pero vos estabas arriba. Yo no quise trabajar en No Somos Santas. Ah, no quería. Pero nunca me hizo tanto como usted. A mí me dejó elegir todo el elenco menos Ediana. Eras tremenda vos también. Sí, voy a protagonizar. Qué brava. Si yo estaba en Champagne, yo quiero rodearme de gente que quiere. O sea, vos pusiste a Farro, vos pusiste a la TV. Vas a hacer un programa y vas a ponerte gente de mierda. No, a ver. No, pero Gerardo me decía. A ver, se te hacía otro. Esa es la segunda me organizaba todas las notas con intrusos para que Farro, la otra de... Te hacían bullying. Escúchame, furia. La primera nota que hicieron en su vida hasta allí. Oíme, furia, te hago una consulta. La primera nota que dieron en su vida. Furia, ¿no te llama la atención que éramos cinco contra una? Sí, sí, estaban todos retuando. Terrible. Algo estaba mal. La sala. Algo estaba mal. A cuadritos, la verdad. Sí, lo que estaba mal era que era la más aplaudida, mi amor. ¡No! 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 ¡Esto estaba mal! ¡Es mentira! ¡No! ¡4 a 0! ¡Sí la rompías! ¡Sí la rompías! Es verdad que la rompías. Me caía sin un balmán lo que festejaron que me caí atrás del pozo. ¡Qué mal! Pero casi me rompó el coxis. Porque yo decía, yo tenía que dar la pata y quería dar la 360, ¿viste? Yo arriba del celular decía, vamos, a mí me van a perder. Pero nos salía muy bien. Porque encima lo peor de todo, lo peor de todo, que nosotras en la ópera teníamos que hacer de mejores amigas. ¡Uf! Este fue tremendo. No, pará, un día nos peleamos y esta ceboa me empujaba fuerte, hasta que un día la agarré, la empujé contra el cojo. Es la última vez que me empujás. Después hablándole a la angelita. Bueno. Esto es Heidi. No, fue tremendo. Lo peor era que cantaban. Cantábamos. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! No estaba mal. Con una pistita. Era un éxito. Gerardo se enojó mucho. Cantábamos con Ayudín. La rompía. Yo no puedo cantar y se la rompía. Pero ninguna, ¿qué vos? Yo me... Nazarena, ¿me? Obvio. ¿Farro? Ya la vimos cantar. ¿Losaste? Mirá. No. Época. Se me ha hecho la inversión del vestuario. ¡Tremendo! ¡Mirá el vestuario! ¡Qué flaquita! Era obra con... ¿No se rompieron el vestuario, ninguna de la otra? No, pero Matilda era obra con vestuario y escenografía. Un lujo. Tremendo era. Era otra vez. Ya no hay más de eso. No, no hay más. Nos tirábamos los pies, hacíamos todo lo que parece ahora, ¿no? Porque aparte Gerardo te ponía un... Esto parece... Sí, muy antiguo. Parece muy antiguo ahora. ¡Ay! ¿Quién era la idea? 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 La Esteves, que dijo la de Miami, dijo Ruffingers. La otra nena de... Andrea Esteves. Mirá Nazarena, ¿qué es de tu vida? Aparecieron todos. ¡No! Tal cual, que yo le había pegado una patada a una vestuarista. De la misma credibilidad. Todas mandadas por esta. Furia, capaz que no te diste cuenta y la papeaste. La furia. La... Les enseñó cómo es. ¿Entendés cómo te querías ser famosa o no es así? Pero soy una maestra. No, sí. Las he hecho famosas a todas gracias a... No, las chicas tienen mucha personalidad. Vos eras furia, mi amor. No te das cuenta. No tenías la furia. Yo la mataba con la indiferencia así. No las veía. Yo estaba en teatro y estaba Gerardo Rote, ¿verdad? Y yo hacía... Salteaba Nazarena. Y un día Payares me dijo, yo no puedo creer lo que acabo de ver. Es como si yo la subiese. Es como si no tuviese. ¿Viste cómo me buscaba si quieres que no reaccione? Payares porque trabajaba ahí en la obra. La boletera. No vas a estar maldada. No estás. No estás. Che, para. ¿Todavía le tenés bronca? No. No. Me cae re bien. Te juro que me cae bien. Me cae re bien. Ya dimos la vuelta, ¿eh? Sí, me parece que al chulo... Le tirás furia, furia. ¿Qué también lo he hecho yo? En un punto. Sí, estampado. Me parece que estamos... Me están matando. No, me cae bien. Recién le dije. No, pero acá Nazo se porta bien. Hace tres años que está acá y... Sí, claro. Sí. No, re buena compañera. No inunda camarines. No patea a nadie. No le quiente inundó el camarín. Eso es un montón. No dice lo que no tiene que decir. ¿Quién te inundó el camarín? Eso es mucho. No sé. Llegamos y ya estaba todo inundado. Yo eso no lo hice, por miedo a que me echen. Yo no lo haría. No hacía maldades. La puerta rota del teatro con mis fotos. Pero era no maldades. No, pero eso no lo veía a todo el mundo, nena. Era inteligente para la maldad. No, no, yo era muy inteligente para la maldad. Pero tú veces no que te echan del teatro. Vos no sabés la logística que tenía. Porque aparte tenía el sexo bailando que odiaba. Para hacer todo. Claro, tenía banda. Tenía banda. Era vos. Y bueno, pero está bien. Ya estamos grandes. Te agotaste. Yo ya soy la abuela. Me estoy reprimiendo. A ver, te hago una entrada para... Por favor, no. Es otra. Pero vos también estás muy cambiada. Yo no sé. Yo ahora por furia. No sé si me hiciste tan cambiada. Bueno, no sé, salvo que estés simulando. Pero ahora estás muy simpática. ¿Ya te bajaste de furia o seguís ahí arriba? No, yo la rebanco. La flaca tiene mil errores. De verdad los tiene, no los voy a negar. Pero ¿quién no los tiene cuando arranca? Todos nos mandamos tres millones de cagadas. Tiene que aprender, ordenarse. Ya le dije siete millones de veces. Llámame por teléfono que tengo que hablar con vos. Dice, sí, sí, sí. Vos tenés miedo que a mí se me apaguen las luces. No te preocupes. Me dice, si se me apaguen las luces, yo trabajo de lo mío. No pasa nada. Se pueden caminar. Llámame, escuchame dos minutitos nada más. Sí, sí, no. Pero están ansiosas que no escuchas. Pero bueno, se pueden caminar. Estás yendo para todos lados, ¿viste? Entonces calculo que será por eso. ¿No se le perdió el rastro? Sí, va al circo, al telestreaming de Canigia. Sí, está todo el día al aire. ¿Pero le pagan para esas cosas? No, eso fue... No sé, si no te digo que no me llama. Ah, ¿hablas con ella o no? No, no te mire. No, le pedí que a favor que me llame para poder hablar. Fondo del Tardo. Fondo del Tardo. Ahora seguimos. Estás en el 7. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.